Donde andará la prenda más querida Aquel amor que marchitó mi vida Aquel amor que fue mi perdición Donde andará la prenda más querida Donde andará aquel, aquel amor Quiera la Virgen Que el recuerdo de mis besos Con fervor bendiga Que me consagre Tan siquiera un pedacito De su corazón Donde andará la prenda más querida Donde andará aquel, aquel amor Quiera la Virgen El recuerdo de mis besos Con fervor bendiga Que me consagre Que me consagre Tan siquiera un pedacito De su corazón Donde andará La prenda más querida Donde andará aquel, aquel amor Amén Donde andará Que me consagre A la prenda másου Angry Tomás